¿Qué cambios ha visto en el curso? Yo creo que una de las cosas más encomiables ha sido que el Vascon Palmer se ha echado hacia afuera y eso quiere decir se ha echado hacia Latinoamérica. Ha acogido a los médicos jóvenes que vienen buscando alguna, digamos, orientación o conocer profesores o establecer nexos acá y yo creo que esa es una de las cosas más importantes, me parece a mí, pues, mostrándoles al mismo tiempo el crecimiento de la especialidad, de la técnica. Que ha alcanzado, digamos, ha roto barreras extraordinarias en nuestro tiempo. ¿Algún consejo usted que tiene tanta experiencia para los oftalmólogos que empiezan su carrera? Bueno, yo diría que no deben olvidar al ser humano, que Alexis Carrell, un famoso premio Nobel de medicina que fue quien inventó las técnicas para pegar una arteria de la otra, decía, ha llegado el momento de detenernos para esperar al hombre. Y yo creo que una de las cosas que el médico no puede olvidar precisamente es que detrás de toda esa tecnología, de toda esa tecnocracia, hay un hombre que sufre, particularmente en los estratos más pobres de la sociedad, que son a los cuales nosotros en Latinoamérica nos debemos. Muchísimas gracias, doctor Musi Mendoza.